Hola, soy Manuela Gornati y bienvenido a mi canal de consejo de recetas para un estilo de vida saludable. Hoy voy a hacer un vídeo para contestar a todas las preguntas que me hace a través de mi página web y de mis redes sociales, preguntándome sobre cuáles son los mejores utensilios para cocinar para evitar los tóxicos en la cocina y sobre todo porque siempre me estáis preguntando qué es lo que yo estoy utilizando, así que no te pierdas este vídeo porque vamos a hablar de tóxicos y cómo es evitarlos. Quizá no lo sabías, pero según la OMS, el 80% de las enfermedades modernas tienen que ver con una dieta contaminada. ¿Qué significa esto de la dieta contaminada? Esto significa que diariamente nosotros estamos expuestos a miles de sustancias tóxicas que están presentes tanto en los productos de limpieza como en la ropa que utilizamos e incluso a través de lo que comemos. En la cocina podemos encontrar tres zonas de riesgo. ¿Cuáles son? Uno de los mismos alimentos que comemos porque pueden contener aditivos, pesticidas, etc. Por eso yo siempre recomiendo y soy una fan de los alimentos ecológicos. Luego también a través de dónde los cocinamos. Los mismos utensilios que utilizamos pueden transferir sustancias tóxicas a nuestros alimentos. Luego lo hablaremos más en detalles. Y finalmente los procesos de elaboración y conservación en utilizos de plásticos, de envases, de lata, pero incluso las altas temperaturas a las cuales cocinamos. Todo esto lo vamos a detallar durante este vídeo. ¿Qué ocurre? Todos estos productos químicos son tóxicos para nuestro cuerpo, o sea, tienen un efecto nocivos, ¿vale? Para el cuerpo. Luego hay otras cosas peligrosas, que son persistentes. ¿Qué significa? Que como se han creado artificialmente, no se descompone de una manera gradual. Por eso no son biocompatibles. Se mantienen en la naturaleza durante tiempo, pero también en el cuerpo son persistentes. De hecho son bioacumulables. ¿Qué significa que son bioacumulables? Que se acumulan con el tiempo. No es que lo voy perdiendo, se van acumulando unos detrás de otros. De hecho, el problema no es lo que estás comiendo hoy, lo que estás ingiriendo hoy. Es todo lo que se va acumulando en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años de tu vida, en 40 años y en 80 años. Todos estos químicos que están presentes en los alimentos, en los utensilios de cocina que utilizamos para cocinar y que se van acumulando, actúan en el cuerpo como disruptores endócrinos. Los disruptores endócrinos son peligrosos porque alteran nuestros sistemas hormonales, actúan como si fueran unas hormonas, engañan un poquito nuestro cerebro y nuestro cuerpo y envían mensajes equivocados y confusan nuestros organismos, ocasionando, por lo tanto, problemas de salud y efecto irreversible. Están demostrados que hay enfermedades que están relacionadas con los disruptores endócrinos, como algunas que afectan la salud reproductiva tanto femenina como masculina, como puede ser la infertilidad, la menopausia precoz, etc. Los trastornos del metabolismo, como puede ser la obesidad, etc. Y también problemas cardiovasculares o incluso alteraciones en enfermedades neurológicas que tienen que ver con las alteraciones conductuales. Entonces, ¿dónde podemos encontrar todos estos problemas en nuestra cocina? Bueno, antes ya te he cenado algunos lugares, ¿vale? Pero, principalmente, lo encontramos en pesticidas y plagicidas, que vienen utilizados en la agricultura. En los aditivos, como los conservantes, los stabilizantes, los saborizantes, que normalmente suele utilizar la industria alimentaria para producir los alimentos, por eso es tan importante evitar los alimentos procesados y ultraprocesados, porque son ricos de estos componentes. Pero también hay metales pesados tóxicos, como el arsélico, el mercurio, el aluminio, el plomo, el calmeo, el níquel, que están presentes incluso en nuestra cocina, como en ciertos alimentos, como puede ser el pescado, que puede contener mercurio o alimentos enlatados. Y, sobre todo, los utensilios de cocina son las principales fuentes de tóxicos que pasan a los alimentos. Pero también podemos encontrar los antibióticos y hormonas, que normalmente suelen utilizar el ganado, el bisphenol A, que suele estar presente en los envases, en las latas, en los plásticos, en las botellas, y los talatos, que están presentes en envases, en productos de limpieza y en la ropa. Así que, como has visto, estamos rodeados de tóxicos, pero, además, hay otro riesgo en la cocina, que se debe al proceso del cocinado. O sea, la manera en que elaboramos nuestros alimentos puede ser nuestra mejor salvación o también puede ser prejudicial si no lo hacemos adecuadamente. Esto yo siempre lo digo, tanto en mis vídeos como en mis charlas, siempre os invito a cocinar de una manera saludable. ¿Por qué? Porque podemos tener un riesgo de toxicidad también a la hora de cocinar. Y esto, un poco, ya lo hemos visto antes, a través de los materiales, pero incluso a través del proceso de cocinado. De hecho, hay cuatro factores que intervienen a la hora de cocinar. El primero es la temperatura, a qué temperatura cocinamos los alimentos. El segundo es el tiempo, durante cuánto tiempo. Sabemos que cocción es muy larga a alta temperatura, cuando además se juntan esos factores son terribles. Pero también si cocinamos con un exceso de agua, porque en el agua se dilúen los nutrientes. Y si también cocinamos con mucho aceite, porque sabemos que el aceite a alta temperatura puede ser tóxico. Voy a explicarte en los detalles cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura? Bueno, sabemos que las altas temperaturas pueden producir una transformación química irreversible en los alimentos, que incluso lo puede desnaturalizar. Incluso cuando nosotros llegamos a cocinar en exceso de alimentos, bueno, visualmente lo vemos que se quema. Este quemado, que muchas veces a algunas personas les gusta quizá un poquito más, el más crujiente, pero incluso cuando se hace quemado sabemos que es una sustancia tóxica, que tiene un nombre, se llama acrilamida. La acrilamida es un proceso químico tóxico que se produce cuando cocinamos los alimentos, sobre todo ricos en azúcar, como puede ser el pan, la harina, pero incluso las patatas, ¿vale? Todos los alimentos almiráceos. Cuando lo cocinamos a una temperatura superior a los 120 grados, y eso simplemente es cuando freímos o cocinamos a la plancha a alta temperatura también, corremos el riesgo que se produzca esa sustancia. La acrilamida es un compuesto que la OMS define como cancerígeno. Por eso es importante evitar comer alimentos quemados. Entonces, ¿cuál es la temperatura ideal en la cual tenemos que cocinar los alimentos? Y así voy a contestar a una de vuestras preguntas. Bueno, la temperatura ideal es cocinar los alimentos entre los 70 y los 90 grados. Así nos recomienda la OMS. ¿Por qué? Porque un poco los alimentos hay que cocinarlo, hay que darle un poco de calor, por eso hay que cocinarlo por lo menos por encima de los 70 grados, sobre todo para evitar lo que es la contaminación. Cuando nosotros superamos los 90 grados, nos acercamos a los 110 o lo superamos, entonces ya entramos en unas zonas de destrucción nutricional. Así que lo ideal sería cocinar por debajo de los 90 grados. El uso del agua, hemos visto también antes que el agua también puede ser uno de los factores que nos hacen perder nutrientes. ¿En cuál caso? Bueno, sabemos que el agua hierve a unos 100 grados y cuando el agua hierve lo mata todo, por eso se utiliza para esterilizar. Lo mismo ocurre cuando estamos cocinando verduras, si superamos esa temperatura también estaríamos perdiendo un aporte de nutrientes importante. De hecho, los estudios un poco nos indican que solemos perder desde un 40 a un 80% de las vitaminas según el tipo de vitamina, sobre todo porque no te olvides que hay algunas vitaminas que son irosolubles, que se pierden en el agua. Si esta agua además llega a hervir, lo matamos todo, ¿no? El otro factor era el tiempo. Cuanto más estamos cocinando los alimentos durante un largo periodo de tiempo y sobre todo a alta temperatura, también estaremos generando sustancias tóxicas, como hemos visto anteriormente, y además estamos perdiendo una cantidad importante de nutrientes. Finalmente, el uso del aceite. El aceite en sí es una grasa saludable, sobre todo si estamos hablando del aceite virgen extra de oliva, a mí me encanta, es el partidario de utilizarlo e introducirlo en nuestra alimentación, siempre y cuando lo consumimos en crudo. El problema cuando ocurre, cuando nosotros cocinamos y calentamos este aceite a alta temperatura, porque se alteran y pueden convertirse en tóxicos. Dependiendo del tipo de aceite que estamos utilizando en cocina, cada uno tiene un umbral, ¿vale? A través del cual, superado estos grados, puede ya convertirse en tóxico. Por eso es muy importante tener cuidado a la hora de cocinar que no superemos estas temperaturas. Luego, en mi receta normalmente suelo indicar cómo hacerlo. Por lo tanto, ahora imagino que te estarás preguntando cuál es la cocción ideal. ¿Cómo debemos de cocinar los alimentos? Bueno, cocinar los alimentos es importante, no es que todos lo tengamos que comer crudo, porque sabemos que, cuando los cocinamos, también mejoramos lo que es la digestibilidad de los alimentos. Además, aumentamos la conservación de los mismos alimentos y eliminamos ciertos microorganismos o patógenos que pueden estar presentes en ellos. Por lo tanto, la cocción ideal es la que conseguimos cocinando a baja temperatura, esto es, por debajo de los 90 grados, con poca agua, para evitar la dilución de los nutrientes en el agua. Y sobre todo, en poco tiempo, en corto periodo de tiempo, dependiendo un poquito de las recetas, utilizando muy poco aceite, si es posible en crudo. Imagino que te estarás preguntando cómo puedes conseguir todo esto a la hora de cocinar, cómo puedes prestar atención. No te preocupes, porque luego te explicaré cómo yo lo hago y cuál es la solución que, por lo menos, yo he encontrado y que me facilita y me soluciona todos esos problemas que hemos visto. Ahora sí que te quería hablar de cuáles son los materiales tóxicos que están presentes en nuestros utensilios, para que tú tengas una idea, para que puedas escoger mejor los utensilios de cocina. Empezamos con el aluminio. El aluminio es un material que, por suerte, por sanidad, ya ha sido eliminado desde el año 2000. Son estas ollas antiguas que, como puedes ver, las que utilizaban nuestras abuelas tienen un color gris mate, son muy ligeras y antiguamente se utilizaban en todos los colegios, en los restaurantes, etc. El problema del aluminio es que es un neurotóxico, que significa que se acumula en el cerebro. Además, se transmite directamente a los alimentos sometidos en el calor. Cuando se cocina o se caliente, eso pasa directamente a los alimentos. El segundo material tóxico que está presente en nuestra cocina es el teflor. El teflor es un material sintético. Como puedes ver, normalmente suele tener un color negro. Se deteriora con facilidad. Imagino que te habrá pasado, seguramente, de las sartenes de ese tipo rayadas, ¿vale? Se desprende con mucha facilidad y lo peor de todo es que, cuando se desprende, llegamos a comerlo. Pero, sobre todo, todas las sartenes de teflón están hechas en aluminio. Cuando el teflón se desgasta, el alimento normalmente ya entra en contacto directo con el aluminio, que es el tóxico que hemos visto anteriormente. El teflón, cuando se calienta por encima de 160 grados, ya produce químicos tóxicos que pasan directamente a la comida. Tú te preguntarás, ¿cuándo llego a cocinar por encima de los 160 grados? Simplemente, cuando haces una cocción a la plancha o un frito, ya estás llegando a estas temperaturas. Además, los vapores que se producen con el teflón a la hora de cocinar, o cuando la sartenes está calientes y le añadimos agua, esos vapores son tóxicos. De hecho, se relacionan con la fiebre de los vapores metálicos. Normalmente, suelen contener FESO-A, que es una sustancia tóxica que, de hecho, ya ha sido prohibida, eliminada. Por esto, puedes encontrar muchas sartenes en el mercado que dicen libre de FESO-A. Pero eso no significa que sean saludables. De hecho, también hay otro componente que se llama PFT, que también sigue estando presente en las sartenes hipotéticas, que la llaman saludables, pero que es igualmente tóxica. De hecho, siguen teniendo PFT, que es esta sustancia antiadherente, de color negro. En algunos casos, te dicen que son fortalecidas con titanios, pero no dejan de contener este componente químico. Este PFT, que es esta sustancia negra, este componente negro, que es justamente el antiadherente. Este antiadherente, cuando lo calentamos a altas temperaturas, como hemos visto anteriormente, emite gas tóxico. Pero además, cuando se quema la grasa, se puede producir una sustancia muy tóxica que se llama resina de alquitrán. Y esto ocurre, como te decía antes, cuando cocinamos a alta temperatura y, sobre todo, no utilizamos grasa a la hora de cocinar. O sea, cuando tú cocinas en una sartén de teflón, sí o sí, tienes que ponerle un componente graso para evitar que se produzca una resina de alquitrán. A continuación, vamos a hablar del acero inoxidable, que creo que es, después del teflón, uno de los otros materiales más comunes en nuestras cocinas. ¿Cuál es el problema con el acero? Bueno, antes de todo, el acero en sí no es un material termodifusor, no podríamos cocinar simplemente en un acero. Por esto siempre, en la olla de acero, la buena, suelen tener un culito más espeso, un fondo espeso, donde en este fondo le ponen una placa de otros materiales que nos permiten cocinar y difundir el calor de manera uniforme. El problema es que esos materiales normalmente son tóxicos, ¿vale? Hablamos de cadmio, de míquel, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros calentamos los alimentos, cuando ponemos una olla al fuego, el mismo calor dilata los materiales, los metales, eso lo sabemos. Y al dilatarse, como esos elementos son porosos, dejan migrar a nuestras comidas los componentes de los cuales están fabricados. Además, tenemos siempre que cocinar con aceite o agua porque si no los alimentos se pegarían. Y otra cosa es que lo que solemos cocinar, cuando se despegan los alimentos, luego nos cuesta bastante fregarlos y limpiarlos. El hierro fundido también es otro de los alimentos que se considera pseudo-saludable, pero en realidad no lo es. Primero porque el hierro normalmente se suele oxidar muy fácilmente con el lavado y tienes que tener unos procesos de cuidados, de atenciones, una vez que terminas de cocinar con ellos, limpiarlos, secarlos porque si no se oxidan. Además, la grasa se pone rancia en los poros porque es un material muy poroso. Y algunos vienen revestidos con vernices que pueden contener plomos, con ciertos esmaltados que pueden contener plomos. Por lo tanto, no suelen ser utensilios muy saludables, yo no suelo recomendarles. Y por lo tanto, todos los materiales que tienen un revestimiento de cerámica o esmaltados pueden también ser tóxicos porque normalmente en estos revestimientos pueden contener plomos y sabemos que el plomo es una sustancia tóxica. De hecho, además, son bastante difíciles de cocinar con ellos porque los alimentos suelen pegarse fácilmente, se suelen quemar y además necesitamos cocinar aquí también con agua y con aceite para evitar que se peguen los alimentos. Como has visto, estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas, pero las principales están presentes justamente en los utensilios de cocina que utilizamos a diario. Por lo tanto, ahora te voy a presentar cuál es la solución que yo he encontrado para cocinar de una manera más saludable y sobre todo libre de tóxicos. El único material que yo he encontrado que no transfiere tóxicos a nuestros alimentos es el titanio. En concreto, el titanio 316TI. En el mercado puedes encontrar diferentes sartenes que dicen utilizar titanio, pero el titanio, fíjate, tiene este color, es un acero al final, pero es el mismo que se utiliza en medicina. El mismo que se utiliza para las prótesis y para los implantes porque es un material biocompatible. ¿Qué significa biocompatible? Que no reaccionas con los ácidos del cuerpo y por lo tanto, tampoco reaccionará a la hora de cocinar con los ácidos de los alimentos. El titanio, al contrario de todos los otros materiales que con el calor se dilatan, como hemos visto anteriormente, por lo tanto, dejan migrar a los alimentos sus componentes tóxicos, el titanio es el único material que se contrae con el calor y se convierte en una superficie antiadherente natural. Así para mí esto es importante porque me soluciona otro problema. Convertiéndose en una antiadherente natural me permite cocinar sin nada de agua y sin nada de aceite. Además el titanio retiene muchísimo el calor y eso me permite cocinar con el mínimo de energía. Una vez que se calienta retiene el calor y con este calor yo termino de cocinar. Cocinar a baja temperatura pero en la mitad del tiempo, de hecho disminuimos muchísimo los tiempos de cocción. Ojo porque en el mercado cada vez se encuentran más empresas que dicen utilizar titanio en la fabricación de sus sartenes. En realidad ten cuidado porque normalmente son las sartenes de teflón fortalecida con titanio, pero no es el mismo titanio, el titanio puro es este, fíjate bien del color. Así que si quieres más información te voy a dejar en el box aquí abajo un link a mi página web donde puedes encontrar todas las informaciones que necesitas en detalles. Así que espero que este vídeo te haya interesado mucho, a mí me ha costado mucho encontrar informaciones cuando estaba buscando alternativa, comparar soluciones y espero que lo puedas aprovechar. Estoy a tu disposición para cualquier dudas que tengas y como siempre os digo, cocinar y comer sano es más fácil si lo hacemos juntos. Así que te espero en el próximo vídeo, comparte este vídeo con las personas que crees que pueden estar interesadas en este contenido y dame un like. ¡Chao!